Esta finca en venta en República Dominicana se ofrece con una rebaja de precio. Tiene un área de 253 tares, dos ríos pequeños dentro de la propiedad, una casita, energía eléctrica muy accesible. Es apta para la crianza de animales y siembra de variados productos. También puedes construir tu villa en una sección alta que tiene el terreno, desde donde podrás tener una excelente vista de tu propiedad. Está ubicada en el kilómetro 35 de Yamasá, Monte Plata, aproximadamente a 45 minutos de la capital. Tiene algunas siembras en la propiedad. El precio anterior era de 9 millones de pesos. El precio actual, rebajado, es de 7 millones 500 mil pesos. Nota, el precio ya incluye realizar el proceso de transferencia a nombre del comprador. Si necesitas más información o considerar otras opciones, comunícate con nosotros. Estamos para servirte. Gracias. 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 Gracias.